La carta de Terry. Capítulo 3. En ese momento, en la villa de Losandry, en Chicago, había una reunión inesperada. Albert compartía residencia con la familia Corwell. Después de la cena, convocó a Anne, a Archie, en su despacho. Allí también estaría George. Cuando llegaron Albert, se apoyó con tono serio delante de su escritorio, y el matrimonio se acercó a él con preocupación. Durante la cena, ya la había notado extrañamente pensativo. Pero habían supuesto que su mente estaría centrada en algún negocio, como de costumbre. Pero ahora, delante de ellos, permanecía en silencio inquietante. —¿Qué sucede, Albert? —Debe ser algo importante para que nos reúnas a estas horas, preguntó Archie, empezándose a impacientar. —Tengo una noticia que ninguno de ustedes podrá imaginar, dijo mirándolos, uno a uno con aire misterioso. —¡Me entiendo nada! —dijo Archie. —¿Qué está pasando? —Albert, que no puede aguantar más la compostura, rió alegremente. Los demás se quedaron mirándole sin entender nada. Se miraron unos a otros con miradas de incomprensión. —Vale, vale, 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 vale. Voy a desvelar el misterio. Dijo acabando de hacerse el interesante. —Candy me ha llamado esta tarde. Llegará con Terry el martes y se casarán el miércoles. —George, espero que puedas tener todos los papeles arreglados para ese día. George, con su característica templanza, sintió y esbozó una pequeña sonrisa. —Mañana mismo iré a hablar con el reverendo y organizaré todo lo necesario. —Annie se había quedado muda y tenía el rostro bañado en lágrimas. En cambio, Archie estaba en shock por la noticia. —¿Cómo? —No puede ser cierto —dijo asombrado. —Te aseguro que sí lo es —respondió Albert con una gran sonrisa. —¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Dónde están? Mil preguntas venían de la mente de Archie. —¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pequeño! La verdad es que no hemos tenido mucho tiempo de hablar sobre ese tema. Pero no te preocupes, este martes le podrás hacer todas las preguntas que quieras. Apretó el hombro de su sobrino que le miraba con los ojos abiertos de par en par. Archie siguió en trance, un largo espacio de más tiempo. Se sentó en el sofá del estude de Albert y los demás salieron para darle tiempo a asimilar la noticia. Entonces miró en su interior con sinceridad. Era muy feliz con Annie, y sobre todo con la hermosa familia en la que se había convertido, con un pequeño Archie Ball junior de dos añitos, y una niña llamada Katherine, ya tan solo seis meses. Adoraba su vida y quería mucho a su mujer. Pero sabía que un amor profundo como el que sintió por Candy. No se acabaría de extinguir nunca. La verdad era que, en el fondo de su corazón, se alegraba mucho por ella. Quien siempre se había hecho la fuerte bajo la mirada de todos. Pero el que observaba los pequeños detalles sabía que nunca se había podido recuperar de la separación con Terry, que quizás nunca lo haría. Como hombre de negocios estaba al tanto de todas las noticias en los periódicos. Y asegura, seguía en ellos la vida de Terrence. No fue un estúpido al creer que el actor no se había casado con Susana porque seguía esperando a Candy. La verdad es que esperaba que nunca lo hiciera porque sabía que eso habría supuesto para Candy un duro golpe del que quizás no se habría podido reponer. Mirándose en sus adentro sabía que lo mejor, lo mejor que podía desear para su prima era que Terry volviera a su vida. Porque él era el único que podría hacerla feliz. Archie se dio ánimos para abandonar al despacho y sonrió feliz. Sonrió feliz por Candy. Había encontrado su pase interior. Paseó lentamente hasta su dormitorio. Allí su mujer ya lo esperaba hacia rato. Y yo lo miró queriendo leer sus pensamientos y al hacerlo se dio cuenta que él estaba feliz. Corrió hasta él hundiéndose en sus brazos. Archie, soy tan feliz por Candy, dijo Annie mientras sus ojos se llenaron de nuevo de lágrimas. Annie, yo también estoy feliz por ella. Me cuesta reconocerlo pero es lo mejor que le podía haber pasado, dijo con pesar. Estaba tan preocupado porque te tomaras mala noticia. Estaba muy preocupada. Soltó aliviada el aire que, sin darse cuenta, retenía. Su marido acarició su espalda cariñosamente. Ya sabes que no soporto a ese duque arrogante y creído, dijo con mirada seria. Que a saber qué habrá hecho para tener que precipitar la boda de esa manera, pronunció esas palabras alzando las palmas de las manos. Pero si Candy lo ha elegido, como diría Steer, no nos queda otra opción que hacernos a un lado. Annie y Archie se acostaron emocionados por la noticia. En solo unos días ellos estarían allí. La pareja llegó al edificio y subieron escaleras cogido de la mano. Una vez dentro del apartamento, el joven cerró la puerta y cargó bruscamente a Candy en su hombro, llevándola al dormitorio mientras ella reía y hacía como si se resistiera. Una vez en él la fue liberando, besándola y recorriendo todo su cuerpo con las manos, mientras la deslizaba hacia el suelo. Llevó todo el día soñando con quitarme la ropa, dijo Terry con voz ronca. ¡Ay, quiero quitarte la ropa, pecosa! Mirando su escote mientras buscaba los botones de la espalda. Candy que sentía por todo su cuerpo esa urgente pasión rodeó con sus brazos su cuello. Surmergió los dedos de su pelo agarrándolo. Firmemente al sentir como el chico bajaba su vestido y arrodillado delante de ella acariciaba sus pechos con los labios. Todo lo que él tocaba se convertía en fuego para ella. El chico le cogió una mano y se la puso en el botón. El botón de la camisa dando pie a que ella también comenzara a desnudarse. Ella nudo y empezó a desabotonar la camisa acariciando con las manos su pecho que iba siendo destapado. El chico se levantó para disfrutar de sus caricias a la vez que besaba bogosamente su cuello. Ella lo imitó empezando a besar su torso, ahora desnudo, llevaba por deseo incontrolable. Sus manos recorrieron su espalda haciéndolo estremecer y eso excitaba más al joven quien quitándole la camisola acabó de desnudarla completamente. La piel blanca y fina de ella parecía brillar como el nácar en la habitación oscura. Te deseo mucho, Candy. Me vuelves loco, susurró en su oído mientras hundía las manos en sus bien delineados sonrisos. Luego invadió su boca saboreando intensamente su húmeda lengua. Cogiéndola de las caderas apretó su cuerpo desnudo contra el suyo. Aún llevaba pantalones pero la chica pudo sentir como su excitación rozaba una y otra vez contra su cuerpo mientras se besaban una sensación de urgencias a poder o de ella. Se sentía ardiente y quería aún más. Lo quería todo. Sus ardientes besos. Sus dientes mordieron picaramente los labios del muchacho. Llevada por la impaciencia, el gimio complacido sintiendo esos mordiscos y como sus manos estiraban fuertemente su pantalón. No necesitando más señales y muerto de ganas de llevarla a la cama acabó de quitarse la ropa que le quedaba. Las noches eran aún muy frías pero el calor que emanaban sus cuerpos no le dejaba sentirlo. Una vez en la cama tumbada Osterri encima de ella recogió sus nalgas, sus pechos, sus dedos los recorrió delineándolos incesantemente a su paso mientras su boca seguía jugando. Candy rodió con su pierna a las nalgas del chico, conduciéndolo hacia sí. Siendo provocado de esa manera, decidió dejarse ir y tomar su cuerpo al completo sin esperar un segundo más. Entró en ella con una fuerza demoledora. Sus empujes firmes y apasionados la hacían gritar de placer y agarrarse fuertemente sus brazos clavando en ellos las uñas sin siquiera percatarse. Él, seducido por sus gemidos, aumentó el ritmo de su entrada. Ella pronunció su nombre jadeando y le hizo enloquecer aún más, elevando el ritmo de sus empujes hasta que ambos se unieron en el más profundo de los nirvanas. A la mañana siguiente, Terrence se despertó boca abajo cubriendo con su cuerpo la mayoría del cuerpo de su amada. Se habían dormido así, uno encima del otro mientras se acariciaban y besaban. El chico decidió salir de la cama sin despertarla para poder preparar el desayuno. La noche anterior tampoco había cenado y sabía que su simple y siempre hambrienta mujer. No debía estar tanto tiempo sin comer. Antes de salir de la habitación se quedó mirándola en silencio, su angelical figura. Mientras dormía, en la cocina consiguió reunir algunas cosas aún comestibles y preparó té y café. Mientras lo hacía, recordaba los acontecimientos de los últimos días, como había pasado noche sin dormir, por la angustia de pensar qué contestación podría recibir de ella. En el caso que respondiera, pero esta vez la vida se había puesto de su parte. Apenas podía creer todo lo que había pasado en esos días. Ella estaba allí por fin, desde que se había marchado el instituto, dejándolo toda la tras su corazón. Se había desgarrado. Nada era igual después de conocerla. Sabía que era ella la única mujer que podría amar. La que con solo su presencia calmaba su corazón e iluminaba su vida. Una mujer tan espontánea, vital, optimista, tan diferente a todas las demás que había conocido. Sabía que era única en su larga separación a causa del accidente y había intentado ser fuerte por ella. Quería que ella fuera feliz. Eso era lo único que le importaba. Mucho más que él mismo. Su única esperanza era que el destino se apiadara de él y que algún día ella pudiera volver a su lado. Ahora, ella estaba allí y lo tomaba. Lo amaba. Se lo había demostrado con sus palabras y su cuerpo. Ella siempre había sido una chica impulsiva. Eso es de las cosas que le había fascinado y atraído tanto desde que la conoció. Y ahora, como amante, esas cualidades la hacían aún más perfectas. En sus largos años de celibato, había imaginado tantas veces hacer el amor con ella. Pero la realidad superaba cualquier fantasía. Sabía que la sorprendente pasión que había demostrado era solo un preludio de todo lo que estaba por llegar. Y se sintió afortunado una vez más. En ese momento, en la casa de Pony, las dos directrices también preparaban el desayuno para los niños al encontrar al Dr. Martín y saber que Candy había podido coger el tren a New York. Sin problemas, las dos viejas mujeres sintieron un gran alivio. La hermana Lane, que estaba partiendo la rebanada de pan, se cortó un dedo. —¿Se ha hecho daño, hermana? —preguntó la Miss Pony. —Estaba distraída y no he prestado suficiente atención —respondió Cassie en susurro. —¿Es por Candy? Miss Pony puso la mano sobre el hombro de su compañera. —Sí, espero que todo le esté yendo bien —respondió con preocupación en su voz. —No debe preocuparse por nada —respondió. —¿Paulina? —sonriendo, serenamente. —Que el señor Grant Chesser haya enviado una carta después de tanto tiempo solo puede significar una cosa. Nuestra pequeña ya lo ha entendido inmediatamente. Ahora podrá retomar su camino, y nosotras debemos, como siempre, hemos hecho rezar por ella y desearle lo mejor en su vida, su nueva vida. —Tiene razón —dijo sintiendo aliviada. —Recuerdo como si fuera ayer, cuando el señor Grant Chesser estuvo aquí visitando nuestro hogar, recorriendo cada lugar con esa mirada de dolor. Cómo se le iluminaron los ojos cuando nos habló sobre ella, la fuerza de su amor me conmovió. —Estoy segura que él la amará y la cuidará como se merece. Las dos ancianas se miraron y sonrieron ilusionadas, deseando en su interior que su pequeña estuviera viviendo en ese instante los momentos más bellos. Candia vestida salió al dormitorio preguntándose dónde estaría su amado. Era extraño que no estuviera ni en la habitación ni en el salón. Al final del pasillo había una puerta abierta. Como no habían pasado mucho tiempo en el departamento, aún no había podido entrar en las demás habitaciones. Al entrar en aquella sala se encontró a Terry acabando de preparar el té. En una mesa baja, esa habitación era el estudio. Ella miró alrededor y vio las estanterías llenas de libros. Lanzándole un beso con un soplido, se acercó a la hermosa y repleta estantería. Allí estaban todas las obras de Shakespeare, envueltas en piel marrón. Las miró fascinada y un título pareció tintinear entre los demás. Macbeth. Se sintió atraída y acogerlo. Abriéndolo empezó a ojearlo. Ese libro, le era tan familiar. Estaba subrayado, lleno de anotaciones. Podría ser que fuera así. Ese libro que llevaba el primer día que nos encontramos en Escocia, en aquella colina delante del lago. Dijo Terry que se había aproximado a ella. He tenido la sensación de que podría ser ese, pero ¿cómo es que está aquí? Durante la gira de Hamlet por Inglaterra tuvimos una semana de descanso, y como no fue suficiente tortura estar en Londres, he evocado tu recuerdo cada momento. Decidí ir a la villa de Edimburgo. A fustigarme aún más, dijo él sonriendo apretándola fuertemente. ¿Estuviste allí? Sonrió alegremente la joven. Es fantástico que los pudieras traer contigo. No es la única cosa que me llevé, dijo señalando el piano en una esquina de la habitación. Candy saltó de alegría y besó varias veces los labios del chico, antes de recorrer a sentarse en la banqueta. ¿Del piano? El que se había quedado parado observándola se acercó sonriendo sentándose a su lado. Estoy ansiosa por volver a practicar, dijo ella ardiente de alegría. Y más teniendo un profesor tan apuesto. Terry halagado le dio un toque en la nariz. Me encantaría ser tu admirador. Tu admirado profesor. Pero llevo tantos años sin tocar que quizás soy yo quien debería recibir lecciones. Candy lo miró con dulzura. No hacía falta que le dijera por qué había llevado el piano y los libros hasta allí. Ella leía su corazón a la perfección. Quería tener a su lado la única manera que podía. Por eso había hecho mandar todos esos preciosos recuerdos hasta su casa. Entonces empezaré yo y tú me sigues, dijo guiñándole un ojo, mientras levantaba la tapa del teclado. Terry, divertido, contempló a la chica. Tocaba torpemente el piano y se unió a ella, recorriendo el techo. El teclado con sus finos dedos y haciéndolo sonar una melodía extraordinariamente dulce. Para llevar tiempo sin tocar, sigues hecho un experto, dijo ella con admiración. Hay cosas que por más tiempo que pase jamás podría olvidar. Sentados en la banqueta, se besaron. Y sus corazones sentían como todos esos pesados y fridos días separados parecían. Ahora poder volar, ligeros, hasta perderse en el olvido. Después del desayuno decidieron pasar el día. Fuera. Terry se moría de ganas de enseñarle la ciudad y compartir con ella sus lugares favoritos. Aquellos a los que siempre había ido solo. Pero a los que hubiera deseado llevarla, prepararon sus cosas para salir, pues no volverían hasta después de la función. Terry salió de la habitación con una gorra y bufanda. Y tapaban su rostro con ellas. —Ya te has vuelto a disfrazar —preguntó ella divertida. Pensaba que eso era ya cosa del pasado. —Juzga tú misma —dijo él, señalando hacia la ventana. Y va toda la mañana ahí fuera. Candy se acercó a la ventana en la calle. Vio media docena de periodistas. Dirigió de nuevo su mirada hacia el joven con gesto sorpresa. No entendía qué hacía toda esa gente allá abajo. Creo que después de vernos juntos, ayer del teatro estarían siguiéndonos unos cuantos días —dijo él, levantando los brazos y poniendo cara de pereza. —¿Entonces qué vamos a hacer? —Tranquila. Tengo mis métodos —dijo Ñan, guiñándole un ojo. Salieron del apartamento hacia la azotea. Una vez allí, saltaron al edificio de al lado y usaron la escalera metálica de servicio para bajar hasta la calle. Una vez en suelo firme, salieron a la calle principal sin ser advertidos por los periodistas. Entonces se echaron a correr y rieron. Se alejaron de allí. Si va a ser así de divertido, espero que estén más días. Sabía que a mi Tarzán Pecosa le encantaría saltar y deslizarse para las escaleras. —Para ti es un juego de niños —le dijo intentando provocarla. A decir verdad, sí me he sentido como una niña. Sacó la lengua como lo haría de niña y Terry rió alegremente. —Extra, extra, Terres Granchester. Visto con una mujer porque podría ser su prometida —gritó un joven vendedor de periódicos a su lado. Candy y Terry se miraron y no pudieron contener la risa. —Chico, dame uno —dijo Terry dándole un billete. —Ay, es que aquí está la niña, Dios mío. Grabar con ella es difícil. Ahorita les digo algo, listo. Ahí vamos. Entonces vamos en el que extra, extra. Candy y Terry se miraron y no pudieron contener la risa. —Chico, dame uno —dijo Terry dándole un billete. Candy miró la primera página y vio efectivamente había una foto en la que aparecían ambos en la salita del teatro. El titular decía, la prometida de Terry es gran. —Usted se parece mucho a la joven de la foto —dijo el chico apuntando su cara con el dedo al mismo tiempo que entrecerraba los ojos. —Corre —dijo Terry cogiendo la mano y estirándola hacia él. Ambos salieron de nuevo corriendo y riendo hasta que llegaron a un parque cercano. Hacía una mañana soleada y si apenas nubes, los jóvenes se sentaron en la suave hierba bajo la sombra a un frondoso árbol y leyeron el artículo. En él se decía que después de la función de la pasada noche se había visto salir al reputador actor con una joven cogida del brazo. Según fuentes anónimas, podría tratarse de un miembro de la adinerada familia de André de Chicago. Los rumores apuntaban a que podría ser la prometida del actor. Una vez acabó de leer en voz alta, Candy volvió a ojear la foto diciendo, divertida, si la tía abuela Elroy lo lee, va a entrar en shock. Bueno, de todos modos, en breve descubrirá algo más importante. ¿Sabes qué? Estoy feliz. Es nuestra primera fotografía juntos, dijo ella resplandeciente. Es verdad. Yo también lo había pensado. Guardemos este periódico para recordarlo. Mejor aún, recortaré la foto y la guardaré en el álbum con los recortes. ¿Tienes álbum sobre mí? Preguntó sorprendido a la vez que su corazón se aceleraba al pensar que, como él siempre se había esperado, ella había estado siguiéndolo y guardando recursos suyos durante ese tiempo. Sí, he encuadernado todos los recortes de artículos en los que aparecías desde que comenzaste tu carrera. Los buenos y los malos. Todos los que hablaban de ti. Me agarré. Fuertemente. De la única manera con la que podía estar a tu lado. El primer recorte con tu fotografía en la obra Ray Lear me ha acompañado allá donde fuera durante todos esos años. Ahora mismo está en mi maleta, pero el paso del tiempo ha hecho que esté un poco estropeado. Esa imagen siempre me ha dado fuerza para seguir hacia adelante. Cuando pensaba que no podía soportar más tu ausencia, miraba la imagen y hablaba contigo en mi mente. Te pedía que nunca me olvidaras, que recordaras que yo siempre he estado ahí a tu lado. Las palabras de Kanye golpearon su pecho con fuerza. Ella no había dejado de amarle. Ni un instante. Había sufrido tan intensamente la separación como él. No pudieron contener todo el amor que contenía su corazón. Dijo. Amor mío, tú siempre estuviste a mi lado cuando salía al escenario. Actuaba solo para ti. El público desaparecía y allí estabas tú. Con tus preciosos ojos verdes y tu sonrisa dándome fuerzas para seguir un día más. Quería triunfar. Era la única manera que tenía para hacerte feliz. La esperanza que siguieran mis pasos por los periódicos me mantenía en pie. Pero saber que me has extrañado tanto como yo a ti hace que te ame aún más. Aún creo que eso no es posible. Bajo la sombra de ese árbol se abrazaron dulcemente queriendo compensar con su piel todos los momentos de desesperada soledad. Muchachos, chicos y chicas, ¿cómo están? Es que lo que pasa es que por aquí hay un bebé. Entonces, un bebé del vecino. El bebé del vecino. ¿Cómo la ven? Dios mío, un bebé del vecino. Esta que llora y yo no sé qué hacer. ¡Dios mío! Entonces ese bebé es muy juguetón y muy alegre. Me hace caras y pues a veces demanda demasiado y pues me toca ponerle cuidado. ¡Dios mío! ¡Dios mío! No me dejo grabar. ¡Dios mío! Ahora entiendo a la que llaman Kelly de la Buen Puerto, sin ser despectivo. Ya entiendo a Kelly de la Buen Puerto que tiene un niño y a veces no puede grabar por lo mismo. ¡Dios mío! No dejan grabar a estas criaturas. ¡Dios mío! ¡Ey, no lo dejan grabar a uno! ¡Dios mío! Pero bueno, como esta historia no está ni triste ni tétrica, es que pues cuando esa niña empieza a llorar así me desconcentra. Y cuando... Ya voy a terminar. Y cuando pues me desconcentra, pero igual como esta historia no está triste, está alegre. Y ellos se conocieron, tatatá, le están recordando lo del pasado, le dijo que se gustaban, etcétera. Nos vemos en el siguiente episodio de esta grandísima historia. Y la historia la escribió Minerva. ¿Listo muchachos? Se cuidan y un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan mucha salud, vida, fortaleza. Dios bendiga, les dé mucha prosperidad, salud. Recuerden que ustedes son importantes, valen mucho. Que ningún bastardo les diga que no pueden, que no deben y que no sé qué. Y que dice cuándo. Ustedes son capaces de lo que quieran en este mundo y son atractivos y bellas. Todas son hermosas. ¡Mamacitas!